Autores en vivo Yo hoy le cantará la vida, debo mirarla de frente Debo mirarla de frente, pero al desafiar sus ojos también lo haría con la muerte Y mi brazo combatiente preocupado en abrazarte No se entrega sin luchar, ni puede atenderlo frente Y no me puedo ir ahora Y no me puedo ir ahora, que es cuando empiezo a querer Si ves que no estoy contigo, no pienses que te he olvidado No pienses que te he olvidado, es que prendí mi camino y así no puedo llevarte Debo caminarlo solo y el precio para lograrlo es encontrar lo que busco Es encontrar lo que busco sin que tú estés a mi lejos La voz cantante del río no la lleva solo el agua Lo sabe bien cada fiera que es la corriente de gata La don es una palabra que va a intentar escucharse En el rumoroso empuje, que la lleva por el tarde Pa' comprender su sentido primero a deliberar Si hay algo que me sostiene es saber que estás conmigo Es saber que estás conmigo y que tu gran corazón Sabe quién soy en secreto Y pidao en tu fragancia, cobijao por tu recuerdo Si estos senderos se cruzan en ese punto Sabremos si el tiempo llama al olvido Si el tiempo llama al olvido Hizo fuerte el sentimiento La voz cantante del río no la lleva solo el agua Lo sabe bien cada fiera que es la corriente de gata La don es una palabra que va a intentar escucharse En el rumoroso empuje, que la lleva por el tarde Pa' comprender su sentido primero a deliberar Deja tu luz encendida pa' poder encaminar Ven, no me hace un mal golpe que un beso de despedida Y aunque tenga que partir Deja la luz encendida Voy errando y acertando como todo el que camina Y el camino es lo que soy Deja la luz encendida Lo que divisa lo lejos La pupila de un vigía Otra partida, otro arribo Deja la luz encendida Deja la luz encendida No hay amor sin libertad Sin palabras no hay poesía Deja la luz encendida Deja la luz encendida Te llevo dentro de mí Deja la luz encendida Pa' que me sirva de guía Deja la luz encendida Ay, déjala, déjala Ay, déjala, 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 amor Deja la luz encendida Deja la luz encendida Deja la luz, déjala, déjala Deja la luz encendida 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 Yo empecé a tocar desde muy niño Y eso quiere decir La música siempre formó parte de mi vida cotidiana En principio como un juego Tanto tocar como jugar fútbol Significaba lo mismo En tanto emocionalmente y tal Con la diferencia de que El instrumento había que estudiarlo y todo Y a eso sí estaba aplicado Eso estábamos hablando De cuando tenía cuatro años O sea que hace muchísimo tiempo A componer desde los Más o menos 17, 18 Y de ahí en adelante Y por supuesto en todo ese tiempo Tocar en vivo, armar bandas Generar grupos para exponer esas composiciones Y bueno, después grabar Que fue un proyecto que se fue dilatando bastante en el tiempo Llegué a hacerlo, a editar en 2008 Y editar el mismo disco que Ceros y Cruces En Venezuela en 2012 Y bueno, el estar acá Quizá o sin quizás Sea una consecuencia de todo eso Y parte de eso, de ese camino Que espero tenga otras Proyectos y otras Y otras formas De expresarse Hay olor a mar que es lluvia y seguro Y te veo andando Sabiendo que ya eres reina Sin llegar Sin llegar a preguntar Te busco en cualquier ventana Y espero que no sea tarde O cuando pasen las llamadas Pa' llegar Pa' llegar Pa' llegar a enamorarte Me pierdo si tú te marchas Sin tan siquiera mirarme Porque quiero ser el rey Porque quiero ser el rey Pa' coronarte Al final de tu arcoiris Dejo a tu nombre un candombe Sinfonía de hojalata Y carnaval Que tambores Son amores En tu cueva mil hongueras Hay peligro de enredarse Quiero visa pa' ser libre Con permiso pa' quedarme Me pierdo si tú te marchas Sin tan siquiera mirarme Porque quiero ser el rey Porque quiero ser el rey Porque quiero ser el rey Pa' coronarte Porque quiero ser el rey Pa' coronarte Porque quiero ser el rey Pa' coronarte Hay un beso que ahora dando la memoria Se hace vivo en el recuerdo de mi piel En tus labios más cercanos la esperanza de un amor Es anuncio de tormenta que emborracha mi razón Y así tengo la certeza que de lluvia y de fuego Malazar y yo pa' un cielo que duele con el corazón Así seremos tú y yo de aquí hasta el fin de los tiempos Así seremos tú y yo de aquí hasta el fin de los tiempos De aquí hasta el fin de los tiempos Tú eres reina para mí Sigo tu rastro en el viento De aquí hasta el fin de los tiempos Agua la mamá le fuego del deseo así que que llama Así seremos tú y yo mi vieja así que así seremos De aquí hasta el fin de los tiempos Quiero un altar y un gran vento Pa' coronavarte mi reino De aquí hasta el fin de los tiempos De flores y de sonrisa De pelas y purpurina Está regao' tu sendero De aquí hasta el fin de los tiempos De aquí hasta el fin de los tiempos Baila con swing pa' tu gente Porque este amor es sincero De aquí hasta el fin de los tiempos De aquí hasta el fin de los tiempos Ponte vestido de luna ajustaba la cintura Para la envidia del cielo De aquí hasta el fin de los tiempos Viento tibio mar del sur El que inspira mi canción El que empuja mi velero De aquí hasta el fin de los tiempos Ojalá sea el carnaval Ojalá que este sal Y ojalá que esto sea cierto De aquí hasta el fin de los tiempos Ay, negras mis amores Traigo prisa y traigo flores para verla Quisiera que usted me aguarde Y si su ventana se abre Y aquí le espera En unos versos sencillos Va por el inquietapena Las palabras que le piden que me quiera El nido se me ha estropeado Voy a mitad de camino Yo soy el que está perdido Por eso estiro mi mano Para encontrar el motivo Que me diga que estoy vivo Flor negra, tibio, capullo Voy flotando en el arrullo de tus besos Quisiera yo ser el aire Quisiera yo ser el aire Que al rozarte se convierta en el misterio Que me envuelve y te desviste Se batea duela en el viento Huele a todos los jardines Y es profundo como el tiempo El nido se me ha estropeado Voy a mitad de camino Yo soy el que está perdido Por eso estiro mi mano Para encontrar el motivo Que me diga que estoy vivo Que quiero seguir luchando Seguro me está esperando el amor Seguro me está esperando el amor Corazón Con miedo a ser fusilado No va más el dolor Se ha perdido su batalla Y te lo digo en tres idiomas Pa' que tú nunca te vayas Roja y ju Te quiero con toda el alma Nunca te vayas Te vuelvo a pura caricia Y entre besos te despierto Te preparo al desayuno Y te lo llevo a la cama Pa' que, pa' que, pa' que no te vayas Pero no me pidas nunca Que yo vaya de rodillas Implorando por tu amor Mi negra no beso nada, no Porque yo no soy el mismo Si no tengo libertad Porque yo la misma sala Con la que levanto vuelo Pa' que te abrigan de noche Pa' que tú nunca te vayas El amor Seguro me está esperando el corazón Con miedo a ser fusilado No va más el dolor Se ha perdido su batalla Y te lo digo en tres idiomas Pa' que tú nunca te vayas Roja y ju I love you Te quiero con toda el alma Nunca te vayas Ay, negras de mis amores Traigo prisa y traigo flores Para ver Andrés Arnicho Gerardo Alonso, bajo Batería, Jerónimo de León Percusión, Gerardo Bajo Le dijo al mar a la noche Le dijo que la quería Le dijo que la esperara Al final del horizonte Y que allí la besaría Voy a buscar en tus manos Tu instinto más primitivo Y una nanda silenciosa Que decolora tu alma Que despierta en tus sentidos Para conquistar tu amor Agua de flores La suerte de trovador Bailón de luna Salte a la puerta Que estoy tendiendo, amor Tu cuerda no me alcance Que me alcance la noche Para conquistar tu amor Agua de flores La suerte de trovador Bailón de luna Si tu cuerda no me alcanza Y que me alcance la noche Que sea el viento en su canto El que te lleve el ajo Balcón de luna Agua de flores Y cada cuerda se tiende en amor Balcón de luna Agua de flores Y cada cuerda se tiende en amor Como el mar le habla la noche Y te habla mi corazón En las orillas de tu alma En las orillas de tu alma Voy dejando este freón Balcón de luna Agua de flores Y cada cuerda se tiende en amor Te busco Cuando amanece a Dios en la noche Ser sola la luna Testigo Sola la luna Testigo Voy sirvando mi querer Balcón de luna Agua de flores Y cada cuerda se tiende en amor Balcón de luna Agua de flores Y cada cuerda se tiende en amor Agua Dibuje Diablo Escribiendo garajos a tu señal de la oscuridad Desnudo a la noche en verso Desnudo a la noche en verso Pa' volverte a enamorar Balcón de luna Agua de flores Y cada cuerda se tiende en amor Balcón de luna Se cometan en el barrio Se cometan en el barrio Que un trovador Patea lunas En las ventanas abiertas En las ventanas despiertas La ventana despierta Deja su canción de cuna Balcón de luna Agua de flores Y cada cuerda se tiende en amor El que a buen árbol Se arrima algo de sombra Le toca y repito El que a buen árbol Se arrima algo de sombra Le toca y ven pa' aquí Suelta tu pelo Y la noche decide sola Balcón de luna Agua de flores Y cada cuerda se tiende en amor Balcón de luna Agua de flores Agua de flores Y cada cuerda se tiende en amor Balcón de luna Agua de flores Agua de flores Y cada cuerda se tiende en amor Balcón de luna Agua de flores Y cada cuerda se tiende en amor Agua de flores, que en cada cuerda se tenden amor Yo me dedico a escribir canciones, eso es lo que hago Y eso lo hago cotidianamente, es decir, a diario No hay día que no trabaje sobre las canciones Considero eso como un don Y como don que es, implica un sacrificio Con la inspiración no alcanza y con el talento tampoco Y solo con el trabajo tampoco alcanzaría, es decir, las tres al mismo nivel Respecto a qué viene primero, qué viene después No es un tema del que me ocupe, porque es algo que yo no controlo Como la mayoría de las cosas importantes, por lo menos en mi vida Y creo que en la vida de las personas La música llega a uno y se va de uno, pero uno no elige eso Por supuesto puede haber opiniones en contrario, pero no creo que eso suceda Creo que se va y viene cuando es así que lo decide la música Y lo mismo pasa con las canciones, uno siente a veces la falta, un nerviosismo Porque no está ocurriendo nada nuevo y tal En ese momento me pongo a trabajar en canciones anteriores para que eso no me supere Pero bueno, llega un momento en que esas nuevas canciones aparecen, aparecen esos nuevos motivos Y esas cosas por descubrir, porque eso son las canciones Y a la vez entiendo, sin querer hacer de esto algo muy trascendental Que uno se va descubriendo a sí mismo en cada canción Suelten los perros, tiren las armas Cambienlo todo por fantasía, por esperanza Cierren los libros, abran ventanas Para estar seguros que el amor dijo cada palabra Y así se hace el compromiso, mano con mano Que el tambor haga el hechizo, punta de palo Quererse negro, saberse blanco Y ábrele paso Abran paso con el alma, abran paso Que se viene la comparsa, abran paso Abran paso con el alma, abran paso Que se viene la comparsa, abran paso Suelten los perros, tiren las armas Cambienlo todo por fantasía, por esperanza Cierren los libros, abran ventanas Para estar seguros que el amor dijo cada palabra Y así se hace el compromiso, mano con mano Que el tambor haga el hechizo, punta de palo Quererse negro, saberse blanco Y abrirle paso Abran paso con el alma, abran paso Que se viene la comparsa, abran paso Abran paso con el alma, abran paso Que se viene la comparsa, abran paso Guerra firme, mando tiempo, lo cimiento Todo, todo, todo con la mano Debordando la barra, aplaudiendo madera Que silencio para en un costado Abran paso con el alma, abran paso Que se viene la comparsa, abran paso Hijo de San Baltasar, que bailan a taquia clara De Cuba, Reina, Campa, Cuba De Los Andes a la playa Abran paso con el alma, abran paso Que se viene la comparsa, abran paso Un agoseto, el lobolo que se encuentra a fondo Y suena en todos lados Trae el fuego del infierno con su movimiento Y va tocando el cielo con la mano Abran paso con el alma, abran paso Que se viene la comparsa, abran paso Abran paso con el alma, abran paso Que se viene la comparsa, abran paso Cada veinticinco, cada seis de enero Y cada día de llamar, abran paso Abran paso con el alma, abran paso Con el alma, abran paso con el alma En el cerrito en la unión y en la cuarenta semana Abran paso con el alma, abran paso El cerro viene en su mando y contestan desde la aduana Abran paso con el alma, abran paso No hay feriado sin tambor, no hay vida sin esperanza Abran paso con el alma, con el alma Abran paso con el alma, abran paso Con el alma, abran paso con el alma Hablaba su acto con el alma Por los ojos de mi mamá negra Que convierte el odio en mil amores Por el alma de los que supieron Vendecir mi tierra con tambores Por aquello que nunca dudaron Ni un instante me arriesga la vida Y vivir luchando por ser libres Antes que vivirla de rodillas El clavo y libertador Trompeta y tambor mayor De la banda cuartelera Abrigó en el corazón De su patria de ultramar Y la sembró en otra tierra Y a golpe el tambor, tambor Cando me dueño, señor Por aquellos que siempre supieron Levantar su voz cuando debían Porque no hay pena más grande y honda Esa que se calla y nunca olvida Por la mano que repita el cuero Con la dignidad como bandera Frente en alto y firme en cada paso Dejará su huella donde quiera El conventillo alzado En mi longa y mi longón Dejó la llama encendida Flor de calle y carnaval Que nos lleva con su andar Pa' iluminarnos la vida Y a golpe el tambor, tambor Y a golpe el tambor, tambor Cando me dueño, señor Estrellas y media luna Pasión entre reyes y curas Pa' mostrarle su altura Dos mil y yo con un tambor Cando me dueño, señor Orgulloso como nadie Afirmado en sus raíces Pisando el suelo que pise Sigue tirando pa'lante Cando me dueño, señor Dándome dueño, señor La fuente de los deseos Dándome dueño, señor Que escucho Montevidero Cando me dueño, señor Tren de carga y pasajeros Pa' ligero equipaje Los saludan por la calle Y los sigue un pueblo entero Cando me dueño, señor Hizo un cuerpo de tres corazones Pasión entre reyes y mandantes Los latidos de mi tierra El cielo de mi bandera Y el amor de mis amores Por los ojos de mi mamá negra Que convierte el odio en mil amores Por el alma de los que supieron Bendecir mi tierra con tambores Diego Paredes, tambor piano Jorge Foque Gómez, tambor chico Pablo Piráñez Silva, tambor repique Como la flor busca la luz Búscate al hombre Y esta canción te busca O si lleva tu nombre Como la flor del palo borracho De rosa viejo Dejo tu boca brillo de labios Sobre mi espejo Amor de felonías Luna de cobre Recién cuando abría el día Y supe tu nombre Dije tu nombre Tu mirada me hizo piedra Tu que me usa Cuando sumergí mis manos Entre tu blusa Con la expresión de tu rostro Creció la duda Que se la lleva el mismo viento Que te desnuda Amor de felonías Luna de cobre Luna de cobre Recién cuando abría el día Y supe tu nombre Dije tu nombre Brilla en tus ojos vacíos Vitria gota de rocío Que arretran con la mirada Muero por el desafío Como la flor busca la luz Buscate al hombre Y esta canción te busca Oh si lleva tu nombre Si en uno de esos cuesta vago Que no te asombre Escucharé a escuchar esta canción Y que él lleve tu nombre Lleve tu nombre El tiempo del corazón No lo marcan los marcan los relojes Y el que tenía pa' mí se acabó Lleve tu nombre Lleve tu nombre Desperte en un día eterno Que nunca llega la noche Y hasta que no me despida de ti Lleve tu nombre Penetre en un laberinto Que a la razón no responde La vida será el camino Y la salida Lleve tu nombre Y es hasta ahora que comprendo Lo que nunca supe entonces Que no hay libro pa'l amor Que no hay mejor ni peor Si en uno de esos cuesta vago Que no te asombre Escucharé esta canción Y que lleve tu nombre Lleve tu nombre Entre dos luces busqué Marqué la estrella Que hiciera juego Con tu pelo Entre dos luces marqué La huella Que tu dolor dejó En mi pecho Ya no será mami Niña de blanco Porque al mirar tus ojos No me dejo Habrá una sola novia Sola tarde Un llamado Y un camino en el parque Entre más te pienso Más te quiero Entre más te busco Más te pierdo Entre dos luces Amaneciendo Te irá siempre que baje La marea Otra historia Otra historia de mar Otra frontera Te podré tener Solo en mis sueños Este amor Solo vive En los recuerdos Solo cenizas hoy Solo retazos De tu pelo y de tu Vestido blanco Se pregunta esta voz Como es que siempre Se regresa al amor Y es diferente Entre más te pienso Más te quiero Entre más te busco Más te pierdo Entre dos luces Amaneciendo Se seduce a la vida Otra vez por el sol Sentimiento Aún sin roto Incierto resplandor Y otra vez Esta vida Que no es más que ilusión Si no hay 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 amor Se seduce a la vida Otra vez por el sol Sentimiento Sin rostro Incierto resplandor Y otra vez Esta vida Que no es más que ilusión Si no hay 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 amor Se seduce a la vida Se seduce a la vida Otra vez por el sol Sentimiento Sin rostro Incierto resplandor Y otra vez Esta vida Que no es más que ilusión Si no hay 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 Amor Se seduce a la vida Otra vez por el sol Sentimiento Sin rostro Incierto resplandor Y otra vez Esta vida Que no es más que ilusión Si no hay 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 amor Si no hay 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 Amor 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 Un, dos, tres Lo que no se parece Y lo que no tiene sentido La palabra que atrapa al amor Y mata al olvido No la escribes en mi mano No me la dices tu boca Y este amor se despide Como un rumor Gota, gota Bien que si estamos juntos Somos conjuntos vacíos Solo no somos nada Y nada es igual que contigo Tus penas te aseguras Que puedes contar conmigo Y mi ansiedad te busca Cuando no encuentras Me la respiro Cerca del amor Cerca del reveso Una y otra vez Cerca de estar solo Ser el héroe Que puede tal vez Esperar una vida Y si queda Tal vez otra matrua Aunque en un arrebajo Se tira a los pies Del tiempo Y durante los cien años Que de perdón Se ha ganado Y arranque de entre las manos Nuestro mundo De milagro Tan cerca que estaba Al cielo Pero no pude tocarlo Si es que exista El destino Quizás no paga la pena Pensar en la distancia Y el tiempo Que no se espera Solo un amor como este Cambia todo de por vida Y agradezco por siempre Que haya cambiado La mía Yo no conozco el cielo Pero conozco el camino Me lo muestran tus ojos Cada vez que yo te miro Tuyo que no está mío Y tu gesto No hay de olvidarlo Yo no conozco el cielo Pero lo tuve en tus brazos Yo no conozco el cielo Pero lo tuve en tus brazos Y yo no conozco el cielo Pero lo tuve en tus brazos El repertorio que se va a poner en tarima En autores en vivo, incluye de gran parte obviamente del disco que es lo que venimos tocando Y luego venimos por los músicos que tocan conmigo Y sin perjuicio de eso, incluir nuevas composiciones Abriendo el camino hacia próximas presentaciones y a las grabaciones que vendrán Y los músicos que me acompañan Bueno, Andrés Arnicho en teclado Gerardo Alonso bajista Batería Jerónimo de León Gerardo Vázquez el de percusión La cuerda de tambores Diego Paredes tambor piano Paquito Silva en tambor repique Y Foque Gómez tambor chico Coros Marcelo Lolo y Ribarne O sea, un privilegio y un gusto Porque muchos de ellos son grandes amigos Todos excelentes profesionales Tremendos músicos Y muy apegados al trabajo Lo cual hace las cosas en general Más fáciles Y mucho más disfrutables Para nosotros y para quienes lo ven El agua nació la vida y el sol la puso a brillar Yo soy agua que camina donde quiero llegar Yo soy agua que camina Si se vive de domingo yo la sigo hasta morir Si es que no pone con llave lo que me anima a seguir Lo que me anima a seguir Tocando y cantando, bailando y siempre gozando Tocando y cantando, bailando y siempre gozando Tocando y cantando, tocando y cantando Negro de paso, elegante, alegre y gran tocador Sé más por vos que por nadie que hay que ponerle sabor Sé más por vos que por nadie Y así corro de esta suerte Venciendo a la gravedad La música para siempre, el aire es pa' respirar Y el aire es pa' respirar Tocando y cantando, bailando y siempre gozando Tocando y cantando, bailando y siempre gozando Tocando y cantando, tocando y cantando ¿Dónde quiero llegar? Yo soy agua que camina ¿A dónde va, hermosa mía? ¿A dónde va, hermosa mía? ¿A dónde va, hermosa mía? ¿A dónde quiero llegar? Yo soy agua que camina La voz del alma sostiene lo que el cancercio descuida ¿A dónde quiero llegar? Yo soy agua que camina ¿A dónde quiero llegar? Yo soy agua que camina Venudo de cuerpo y ama Como yo quedo hasta la vida A la punta para rayos a su energía vital ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Al abrazo de mi padre y a la caricia de mamá ¿A dónde quiero llegar? Al hilo de mi cometa Al cielo de la rayuda La sonrisa Mi amor al patio Si no me acuerdo ¿A dónde quiero llegar? Al centro del espiral De donde todos venimos ¿A dónde quiero llegar? O el camino del dolor ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde van mis tambores? ¿A dónde quiero llegar? O al centro del corazón ¿A dónde quiero llegar? Remontando isla de flores A pasitos de cándale yo Soy agua que camina 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 Pa' comer y pa' llevar, pa' guardar y pa' que tenga Pa' que te ponga a bailar, aquí te traigo esta plena Pa' guardar y pa' que tenga, pa' comer y pa' llevar No puedo matar el hambre, no hay justicia ni la pena Pero sí que te sonrías cuando bailes esta plena En la condición de la vida, no poder tenerlo todo Y también agradecer que a todos nos toquen poco Que a todos nos toquen poco Pa' comer y pa' llevar, pa' guardar y pa' que tenga Pa' que te ponga a bailar, aquí te traigo esta plena Pa' guardar y pa' que tenga, pa' comer y pa' llevar Pa' cada artista al nacer, un don le fue concedido Con talento y con trabajo, poder montar su destino Cada loco con su tema, cada quien canta a su modo Pero el tambor cuando suena, no hay pa' que lo bailen todos No hay pa' que bailemos todos No hay pa' que bailemos todos Pa' comer y pa' llevar Pa' guardar y pa' que tenga, pa' que te ponga a bailar Aquí te traigo esta plena Pa' guardar y pa' que tenga, pa' comer y pa' llevar Pa' guardar y pa' que tenga Amor del bueno y sincero Pa' guardar y pa' que tenga Una amistad verdadera Pa' guardar y pa' que tenga Salud y buena aventura Pa' guardar y pa' que tenga Una mano compañera Pa' guardar y pa' que tenga Los amigos de mi barrio Pa' guardar y pa' que tenga La pelota en la vereda Pa' guardar y pa' que tenga Dinero lo suficiente Pa' guardar y pa' que tenga Y tranquila la conciencia Pa' guardar y pa' que tenga La música para el alma Pa' guardar y pa' que tenga Y pa' bailar esta plena Pa' guardar y pa' que tenga 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 Pa' comer y pa' llevar Pa' comer y pa' llevar Pa' guardar y pa' que tenga Gracias muchachos Vamos arriba La mamá negra mece al niño blanco Y le dice en su canto Que ya no se preocupe Mientras viva y luche por sus sueños Me cuidarán la espalda Sus dos ángeles negros La vida con perfil de encrucijada La página arrancada De un libro de secretos El canto susurrado entre sus brazos No estaba la memoria La clave de su encuentro Con nudos marineros De la tierra Nacen flores De las canciones de amor Nacen flores Gota a gota Aguacero Lava el alma De que siga en su sendero El hombre frente a su propio rescate Sobre la cuerda floja Que oscila en su conciencia Comparte el frío amargo De la duda Con unos versos libres Que escribe a mano suelta Sobre el identiquí de su esperanza Bueno vibra en llamas Con gota de madera Con latido y ritmo de la calle Que le impone su paso Y le sigue donde quiera Moviendo cielo y tierra Mamá canta Niño duerme Negro y blanco se confunden lentamente No hay más raza No hay más creo Y la música revive al mundo eterno Soy metizo Como el tesoro que vi Soy el eco de la tierra Soy el planeta Monetizo El infierno al paraíso Cabalgo a las pie De un bien controlador Soy metizo La flor de una entregarera Que se quema con las piernas De la monetizo Negro y blanco cuando quiera No conozco la barrera Del color ¡Eh! De la tierra Nacen flores De las canciones de amor Nacen flores Gota a gota Agua acero Lama el alma del que sigue en su sendero Mano limpia Cuerpo a cuerpo Compatiendo la injusticia desde adentro No hay más raza No hay más creo Y la música revive al mundo entero Soy metizo Como el tesoro que vi Soy el eco de la tierra De la monetizo Del infierno al paraíso Cabalgo a las pie De un bien controlador Soy metizo La flor de una enredadera Que se quema con las piernas De la monetizo Negro y blanco cuando quiera No conozco la barrera Del color Soy metizo La flor de una enredadera Que se quema entre la pierna De la Monetizo Negro y blanco cuando quiera No conozco la barrera Del color Bueno yo soy socio de Abago Desde chico diría No recuerdo, sinceramente soy muy malo para números y fechas y todo lo demás, así que, pero hace mucho. Y este proyecto, al que generosamente me han invitado, y que me siento privilegiado de formar parte, incluso por los demás músicos que forman parte de este ciclo en particular, que es el de Candombe, en el que estoy invitado, y también siento que es un reconocimiento a mi trabajo, que desarrolla hace mucho tiempo, siempre muy ligado al Candombe, es el que me marca el paso, creo que es el que le marca el paso a la ciudad de Montevideo, por más que no nos demos cuenta, pero es el que me marca el paso definitivamente en las composiciones, en mi andar, en la cabeza, en todo aquello que despierta mi interés. Entonces, yo, respecto al ciclo en el que estoy incluido y el proyecto en el que este ciclo está incluido, que es Autores en Vivo, lo puedo definir como una oportunidad para mí, y para el medio y para el sector, compositores, autores, intérpretes, una, viene a cubrir un vacío enorme, por tanto, es algo sumamente necesario, no es un documento por el registro que genera como documento, sino por el espacio de difusión que eso implica, que justamente es la gran necesidad y la gran falencia, y si quiere, el gran reclamo, todo lo que quiera, de los músicos de este país, pero históricamente, y nada ha cambiado, quizás hasta ahora. Espero entonces que el proyecto no solo siga, sino crezca y se amplíe, que quiere decir, se diversifique también, y vaya en otros sentidos, con la misma intención, con la misma fuerza, y espero que con el apoyo de los compositores y de los intérpretes, que hayan sido invitados y que sean invitados en lo sucesivo, que crezca y que lleve fuerza y lleve a otros proyectos, que abra otras puertas para otros proyectos en el mismo sentido. Que la música popular uruguaya tenga el lugar que, entiendo, se merece. Cuéntame un cuento, lelele, que tenga arriba el tasar, descolgándose en la noche pa' que me ayude a soñar. Cuéntame un cuento, mamá, que tenga una mamá vieja, para contar si no duermo la vuelta de su sombrilla. Cuéntame un cuento, papá, de yuyos y de semillas, que el brujo viejo, el levita, me ayude a dormir en paz, y que en el baile furioso de la tribu dominguera, una virgen canto, verán, me debautismo de fe. El que pa' dormir tranquilo, necesite los tambores, decidido a formar fila, flamear de un mismo color, son de un único latido de indescifrable memoria, ahuyentando los pantalmas de esta noche sin reloj. Persiste la tradición, a puro golpe de mano, y en el paso encima invado, de la abuela abanicando, piel con piel peregrinando, vivo en trago de calor, se da la luna y el sol, con la punta del camino, y la dominguera te digo. La dominguera, la dominguera, la dominguera, la dominguera, la dominguera, que vibra, que abogarde, se mueven hasta las piedras y todo el mundo de pie. Ya llegó la dominguera, aunque le monte batalla, nadie para mi tambor, por la buena o por la mala. La dominguera, llegó, razón del tamborilero, pobre lujo en la pobreza, tambor bravo de candombe. Ya llegó la dominguera, la fiesta cada domingo, la que todo el mundo espera, la caída del sol, la dominguera. Ya llegó la dominguera, ya llegó la dominguera, ya llegó la dominguera, ya llegó la dominguera. Seguí que te estás mirando de cuareina, Julio Herrera, seguí que te estás mirando, la dominguera. El réplique de Jorginho sigue sonando en mi cuerda, que tu gente no te olvida, la dominguera. Viene avanzando, así lo vengan, lo filé chico y un réplique en la cabeza, lo que te, 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 te. La dominguera. De todas partes llegan, pa' escuchar a mi batea, la escuelita del sur, la dominguera. Rojo, azul, vigo, amarillo, tradición y sabía nueva con su nota de color, la dominguera. La fiesta cada domingo, la que todo el mundo espera, a la caída del sol, la dominguera. Ya llegó la dominguera, ya llegó la dominguera, Ya llegó la dominguera, ya llegó la dominguera, La dominguera llegó. Foten los perros, tiran las armas, Cambiando todo por fantasía, por esperanza. Cierren los libros, abran ventanas, pa' estar seguros que el amor dijo cada palabra. Y así se hace el compromiso, mano con mano, que el tambor haga el hechizo, punta de palo. Quererse negro, saberse blanco, y ábrele paso. Abran paso con el alma, abran paso, Que se vienen las comparsas, abran paso. Abran paso con el alma, abran paso, Que se vienen las comparsas, abran paso. Araría, araría, araría. Suelten los perros, tiran las armas, Cámbianlo todo por fantasía, por esperanza. Cierren los libros, abran ventanas, pa' estar seguros que el amor dijo cada palabra. Y así se hace el compromiso, mano con mano, que el tambor haga el hechizo, punta de palo. Quererse negro, saberse blanco, Y ábrele paso. Abran paso con el alma, abran paso, Que se viene las comparsas, abran paso. Abran paso con el alma, abran paso, Que se viene las comparsas, abran paso. Guerra firma, no tengo los cimientos, todo, todo, todo con las manos, Debordando la barra, desplazando madera, Que silencio, para en un costado. Abran paso con el alma, abran paso, Que se viene las comparsas, abran paso. Hijo de San Baltasar, que bailan a taquia clara, De cubar en la cama, cubar.